Ahora vamos a hacer un videito rápido de cómo funciona el glucómetro y con un testimonio de un paciente de cómo bien que le ayudó el hacer mediciones, cambiar su alimentación y ponerse a caminar. Y ahora vamos a ver de esta que se llama One Touch Reveal, que es este tipo de glucómetro. Y está muy padre porque para hacer los monitoreos que siempre comentamos, después se pasa una aplicación que aquí nos trajo nuestro pacientito, en el cual dice que lo configuró a los valores que tienen que estar. Y aquí está hasta la manzanita de antes de comer y la manzanita ya mordida de después de comer, dos horas después de comer. Y al inicio de su tratamiento, pues aquí es muy gráfico, ¿no? No cumplen las metas y de hecho están en rojo y aquí una está a 300 y aquí otra a 200. Pero él pues ya complementa su alimentación, hace lo que debe de hacer todavía en su pastilla y resulta que tan solo una semana después, ¿verdad? Dos semanas después tiene unos números toditos en verde, solo este. Entonces, eso, pues es lo que nos da la confianza de que se puede ver cómo el tratamiento monitorizado les va llevando a estar con un mejor control. ¿Cómo se llama, pues? Manuel Vergara. Ajá, y entonces, ¿antes cómo y ahora cómo para estos resultados? Antes de hacer el tratamiento, nada más hacía yo dos comidas y a las 10 y a las 3, 4 de la tarde y ya no comía yo nada porque no me daba hambre. A raíz de que me empiecen a decir que tengo que hacer las 3 comidas, ahora sí está, hasta si ya no como, ya mi organismo busca. Me pide, ¿no? Sí, sí. Pero porque ya entró un orden. ¿Y cómo lo ha sentido, pues? ¿Qué cambios hubo de esta falsa decreencia de que comiendo menos se va a controlar mejor y resulta que comiendo más y mejor se controla mejor? ¿Qué podría decir usted de eso, sobre todo para que le sirva a otros pacientes? No, primero hay que hacerle caso lo que te dice tu doctor, tu médico, ¿sí? Y ya después, cuando uno ve mismo los resultados ahí, pues es lo más correcto. O sea, yo me he sentido de maravilla. De maravilla, de maravilla. Y le digo, ahora sí ya tengo la necesidad de comer porque sí me da hambre en la noche. Ay, pues genial, genial, porque esto créanme que le sirve a mucha gente, o sea, que lo oiga y que lo adopte. A veces piensan que la disciplina ni importa, y sí importa, ¿verdad? Claro. Qué bueno, muchas gracias. Gracias.